Todo va a ir chando, pero no es así Nuestra casa es un saludo, todo en la vida Todo está bien, todo está bien Todo está bien Pero no es así, me duele, me duele Un minuto No hay sin poder Porque tú no estás Estar a estar, sin dudas, sin dudas No hay 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 sin dudas para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que se da lo mismo conmigo ¿igu mí me quieres seguir una idea? мне också Simak Trat Un poquito Basis Trat na